hola gente cómo están bueno acá le hacemos este vídeo para mostrarle el avance de la floración nocturna de esta hechinopsis las hechinopsis abren de noche sus flores esta es de nuestras primeras hechinopsis que tenemos que está hace unos cuatro años y algo con nosotros tenemos dos esta es una hechinopsis híbrida florece en color amarillo y después está esta que tenemos una acá y otra en el macetero de al lado que florecen blancas la blanca hoy no va a abrir pero bueno acá son las 21 a 30 y le estamos haciendo el primer videito la idea es hacerles vídeo así grabándole a pedacito con el avance de la floración y bueno si abre por completo antes de acostarnos y si no mañana en la mañana cuando nos levantemos seguramente estén bien abiertas este tienen un aroma bien dulce la floración son un tamaño enorme abren siempre en la noche para que vean la mano mía lo que más o menos es y bueno esta chinopsis está en un conjunto está bajo el alero en el frente de la casa recibe el sol de la mañana le filtra un poquito el alero o sea le hace sombra leer un poco el sol mediodía y después recibe el de la tarde y bueno la idea en realidad más que lo de la sombra porque está todas estas plantas que están acá aguantan bien el sol este lo que más nosotros queríamos a cara de guardar la lluvia del invierno estaba por eso están ubicadas acá este tenemos en un sustrato con tierra buena con cuatro partes de tierra tres de perlita tres de vermiculita una de carbón molido este y una de humus de lombriz y obviamente tierra de atomea este macetero está armado hace más o menos dos años si más o menos tiene dos años como ven ya comenzaron a tocarse algunas así que ya en un tiempo vamos a tener que separar o darle más macetas la idea es que se armen colonias está como esta como esta que todas tengan su porte adulto entonces en el momento que todas tengan porte adulto va a ser una locura la floración incluso de esta otra después le vamos a mostrar y ya están floreciendo los hijos ya están dando pimpollos los mismos hijos y este y bueno nosotros lo que hacemos este por mientras que le tenemos que hacer en estos días y sacarle la capa superior de piedra sí y echarle un poco de humus de lombriz para darle un poco más de alimento y abono pero la verdad que se dan súper bien sería una lástima desarmarlo pero bueno en algún momento capaz que qué bueno que la tenemos que separar o sacar alguna de ellas o darle una maceta más grande pero bueno este nos gusta tanto como están y bueno en cuanto a los riegos este gustito hace un ratito estuvimos regando recuerden que siempre lo que es en primavera verano es lo mejor regar de noche a la tardecita la tarde cuando el sol empieza a bajar así le da tiempo toda la noche a secar el sustrato y bueno los ríos son siempre abundantes hasta que el agua salga por el orificio de drenaje este y bueno y como saben nosotros este en lo que es invierno no la regamos este respetando de su reposo y bueno y logramos que cuando hacemos el primer riego en en agosto este como ustedes bien cuando nosotros le grabamos el vídeo que hace relativamente poco este un mes un mes si más o menos este y ahora ya en un mes después de ese semejante de ese arriba tenemos estos semejantes pimpollos y ya dando la floración así que a nosotros nos da muy buen resultado eso de respetarles el reposo bueno volvemos dentro de unos minutos para ver cómo avanza bueno acá les seguimos mostrando una actualización pasó una hora desde que hicimos la primera parte como ven ya comenzaron a abrir miren la cantidad de polen que tienen adentro de las flores es una belleza les falta todavía un buen rato para abrir y bueno en un ratito volvemos a mostrarles cómo van avanzando pero miren lo linda que son y bueno ya pasó más de una hora del último vídeo y acá les mostramos cómo van ya casi media noche si van abriendo bastante pero bueno vamos a acostar así que mañana les mostraremos es una belleza el aroma que hay acá una belleza una belleza hola buenos días bueno son las 7 de la mañana del día siguiente y estas bellezas están aunque no sabemos si están o bien terminando de abrir o esté ya cerrándose porque la verdad que no están abiertas en su totalidad una vez y esa belleza miren esos estambres ahí claro que no anda ningún polinizador pero son una belleza bueno ahora son las 9 de la mañana y están ahí creemos que ya no abran más de ese tamaño que no les dio para abrir el todo este y bueno contarles que las chinopsis son un género este procedente de sudamérica de paraguay bolivia argentina brasil y uruguay este tienen entre 12 y 14 costillas esta tiene 12 la cantidad de costilla depende mucho de la planta no y bueno en este caso como decíamos son rosadas no están abiertas en su totalidad a veces llegan a estar un poco más abiertas igualmente como ven tienen y algún insectito de adentro y la cantidad de polio no y el aroma es impresionante y bueno en cuanto a la reproducción este si se polinizarán se puede de semilla y si no de hijuelos también hijuelos y este juego seguramente ya estén enraizados es cuestión de separarlos este y llevarlos a una nueva maceta y ya tenemos una nueva planta pero lo lindo de las chinopsis son las colonias verdad hacer colonias y acá se ven los pimpollitos de los de los hijos de esta otra de chinopsis la madre con su pimpollo que seguramente habrá mañana y ahí ya sus hijitos tienen pimpollo y es lo lindo de florecer muchas de que hablan muchas flores a la vez la flor dura solo un día cuando ahora nos ha pasado también a veces que duran dos pero al otro día tiene que estar nublado claro o sea sería la noche y duran durante el mismo día es en el que abre si el día está nublado ahora con el sol seguramente cierre igual le vamos a ir firmando a ver cómo se desarrollan un ratito más capaz que en una de esas como no abrieron del todo perduran pero es suerte verdad no y ahí como ven ya le está dando el sol de la mañana directo bueno otra cosa que le podemos contar es que en este género y en la mayoría de los cactus también en las suculentas de hoja hay que tener mucho cuidado con el tema de los riesgos de no excederse porque una vez que uno se excede por ejemplo en el tema de los cactus se rajan porque ya no pueden retener más cantidad de agua dentro de la misma epidermis de la planta dentro de sus tejidos de sus tejidos y bueno se rajan este tratando de liberar un poco de agua pero ese daño que se le va a hacer en los cactus no se recupera no la planta va a quedar de por vida con ese tajo esa rajadura acá arriba se ve que me parece en este que no que tiene un pequeño tajito ahí pero en este no fue por por exceso de agua si no fue porque recuperó una costilla a veces pasa de eso de que pierden cantidad de costilla y después o con él o con los años también tienen más cantidad de costillas y bueno se raja y después de otra cosa que hay que tener cuidado es con los abonos recuerden que todos los abonos ricos en nitrógeno no son buenos porque la planta crece demasiado o sea rápido rápido y son tejidos débiles claro entonces todos esos tejidos débiles van a traer van a ser una planta más susceptible a quemaduras solares y a plagas y cochinillas ustedes cuando busquen fertilizantes van a tener que buscar que sean bajos en nitrógeno por lo general tienen tres tres siglas creo que es n pk me parece que sería la sigla n p y k nitrógeno potasio y fósforo claro tienen que tener siempre más porcentajes de potasio y fósforo que de nitrógeno si el nitrógeno tiene que estar siempre por debajo si por ejemplo fuera hay algunos que venden fertilizantes que son 15 15 15 bueno ese tiene alto nitrógeno nunca puede tener ni la misma cantidad ni más de que lo otro no claro está bueno que hay muchos que vienen que por ejemplo traen 8 de nitrógeno 15 de potasio 15 de fósforo bueno eso sí puede servir este pero siempre que sean bajos en nitrógeno bueno gente son las 10 de la mañana y comienzan a cerrar los pinpollos con la fuerza del sol nos de acá nos despedimos esperamos que le haya gustado el vídeo comentarnos este si le gusta le gustó el proceso de la floración de este chinopsis y si quieren que le compartamos cuando florezca la blanca un millón de besos nos estamos viendo muchas gracias y hasta un próximo vídeo bueno les contamos que son las 12 del mediodía nuevamente y cuando pensamos que iban a cerrar abrieron por completo se cerraron y volvieron a abrir miren ahora si están totalmente abiertas lo que son una locura miren el tamaño comparando con la mano para que vean lo lindas que son y ahora si están completamente abiertas con toda su fuerza calculo que van a durar todo el día bueno le contamos que seguimos estas bellezas siguen abiertas después de 24 horas rara vez lo hacen por lo general se agotan de una noche a otra y más con el día de hoy que estuvo el sol fue intenso y fue calorcito hubo calorcito pero se ve que estaban cargadas de energía y bueno decidieron durar y mira la sorpresa del lado la blanca también está abriendo comenzó a abrir así que ya que estamos vamos a aprovechar para compartírselo el proceso de exploración de la otra chinopsis una belleza no se quería quedar atrás no como ven andan unos bichitos a ver si lo toma y la cámara ahí sí y bueno capaz que en una vez hasta las polinizas ya es medianoche y ahora si están las tres bien abiertas la verdad que increíble se ve que se querían mostrar juntas y bueno acá se las mostramos están hermosísimas ojalá les guste y vamos a ver mañana seguramente las rosadas ya estén cerradas cuando lo levantemos mañana temprano antes de ir a trabajar seguramente se las compartamos como última vez a ver si se ve más claro con la luz del día no saben el aroma que hay acá es impresionante bien un aroma dulce divino una noche preciosa y bueno le dejamos ahí las últimas imágenes y bueno nuevamente buenos días y bueno nuevamente son las 7 de la mañana y venimos a hacerle el último la última muestra estas dos bellas rosadas siguen abiertas en todo su esplendor miren lo que es esa cantidad de polen que se ve dentro una belleza la otra está igual y la blanca ya está un poquito más cerrada e igualmente llena de polen bueno vamos a ver si tenemos suerte y sacamos semillas lo que vamos a hacer es sacar el polen de una como ven ahí y depositarlo en la otra el polen de esta misma que sacamos ahora se la pasamos a la otra y nuevamente el polen que sacamos de una se la depositamos a la otra y ahí quedó pronto ver qué pasa si las flores cuando se sequen se transforman en semillas las pasamos a la otra y y le